Música 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 Que pelty mierda Que asco Que cojones Buenas todos estamos aqui otra vez Con el laberinto Hay una tarta Y bueno Habiamos pasado el nivel 3 quedan escaleras Música Me lleva a caer y Punto de control nivel 3 esta aqui vale Aqui vamos a observar el El interesante Interesantisimo Camino a la sala de items Y bueno nivel 4 El cuarto oscuro Que yo lo veo bastante iluminado Aqui tengo miedito Seguro me sale un zombie y me he pegado algo ¿Sabes qué pasa cuando golpeas el redstone? Ajusta el brillo a... Moody Eh... Joder Eh... Ah... Qué gracia No entiendo que ponga castellano argentina y español España Pero bueno, allá ¡Qué bien! ¡Todo está oscurete! No veo nada ¿Qué redstone quieres que golpee? ¿Hola? ¿Hola? He salido a algo... Aquí hay un camino, algo A ver A ver Piedra Pero... Pero bueno ¿Qué es esto? Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Eh! ¡Guau! Oye, tuvo que ir redstone No veo tres en un burro O sea... Vale Vale Eh... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, esto está más oscuro que... Madre mía Madre mía Esto está más oscuro que el hueco que tiene entre Labi Labio y Carmen de Meirena Estoy hasta la polla ya de dar vueltas oscuras Oh, sí Oh, yes No me ha dado, no me ha dado Punto de control, nivel 4 Oye 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 Mierda No estoy seguro de querer pasar por ahí Cuidado XD Pues si no hay nada ¿Por qué pone cuidado? ¿Qué clase? ¡Eh! A ver Ya he pasado la zona del cuarto oscuro Yo creo que ya puedo subir el brillo Que... Sabía que os estaba ahí, pero bueno Seguro de todas las zonas aquí y fuera ya hay luz ¡Venga! ¡Sal ya! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Qué? ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¿Qué es esto? ¡Me subo al árbol! ¡Tickshot! Hola Agua, fuego y cactus ¿Eh? Veo agua Veo fuego Pero ¿qué cojones dices de cactus? Iba a decir Hay una araña Hostia, pero si me puedo ir por ahí ¿Y no puedo nadar o qué? A ver Es obvio que la idea Viene a ser que vaya por encima de los cristales Pero... No sé Pero... Pero, 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 pero Toma ya Lo gracioso es que ahora saldremos girar y la veré caer ¿Eh? Ahí no llego Espera, este sí Vale ¡Pero! 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 ¡Pero sube! Es que ahí no pone nada de cristal ¡Dios! Soy retrasado Soy retrasado Me cago en todo ya A ver Vale, 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 vale Tengo una escalera, ¿eh? Tengo el poder Porque tengo una escalera Ahora voy a ver esa flecha Pero, 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 pero Pero Pero, 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 ¿qué? Vale, no Tampoco hay que ir con prisas No hay que ser Gilis Penes Lo que pasa es que ponían puntos de nivel Punto de nivel 4 Pero no he visto un cartel de nivel 5 Vale 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 Este salto es muy largo No me lo creo No puede ser Entonces Si me caigo ahí Tengo que volver a empezar Desde el principio Puedo hacer aquí un Ha No llego El ha Me ha salido Por el Ojal O sea Dios Hu Ha H 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 Joder, joder Oh, sí Izquierda, cuatro Hay un esto de piedra Supongo que aquí no podré marcarme un... Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo lo sé Este es el camino, uy Ay Efectivamente, este era el camino para llegar a... Pero, ¿por qué haces esto? O sea... Ah 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 Por aquí te digo yo que la salida no es... No quiero caerme ahora, ¿sabes? Ah 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 Eh De control del nivel 5 Chuuuuu Y ahora Supongo que... Por aquí Mira las escaleras ahí puestas y todo, qué chuli Derecha 1 Derecha 1 Sala 1 Qué dibujos más hermosos Este es el mejor Sala 1 La palanca de la derecha para abrir la sala 2 Ah, vale, qué bien Ah Ah Ah, vale Interesante Ah Uh yes, esa ha sido buena No, 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 no mueras, no mueras Ay, muere todo Ay, no quería morir, pero muere todo No pasa nada, no pasa nada, venga, estamos ahí No lo tengo claro, pues supongo que tendré que coger Otra caja de estos ¡He perdido mi pollo! Tenía el pollo ese, encontré Me cago O sea, que como no vi reglas Yo estoy jugando en Pacífico, pero a lo mejor había que jugarlo No trae dificultad, voy a ponerlo en difícil Punto de control nivel 3 Punto de control nivel 4, punto de control nivel 5 ¡Yuhuu! Se para, se para, se para ¡Yuhuu! Se para, se para Hostia, pues menos mal que no ir andando Joder Está currado el mapa ¡Pero míralo! ¡Pero míralo! ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chum! ¡No! ¡No! ¡Camioneta! ¡Espérame! ¡Me cago en todo! ¡No! 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 ¡Ah, vale! ¡Que la he roto! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi se me va! ¡Casi se me va! ¡Joder! ¡Sí! ¡Ah! 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 Baja, baja, ahí, venga No entiendo por qué pone derecha 1 Pero bueno Luego ya verás como es una clave o algo Y por no aprenderme a la muero Supongo que Iré de la sala 1 A la sala 2 Es obvio porque es lo que he abierto yo ahí Pero bueno, venga ¿Por qué pone mal lava? Esto de mal gusto Ah No, que encima hay más Pero si tengo acciones a las 3 palancas ¿Cómo cojones abro la puerta de la palanca de la puerta 3? Eh, no No te mueras ¿Pero por qué te caes? No Pues Pues, pues estoy por irme sin objetos Que le den a todo ya Me cago en ¿Cómo se puede ser tan? Es que la buena habría sido que cayera justo en el bordecito Y me muriera ahí otra vez No Vale Vale Voy a hacerme a mí mismo Ahora entiendo para qué son las cajas Para dejar tus cosas por si mueres Eh, esto Lee los carteles que te vas diciendo Pues sí, para poder pasar un nivel Ah Ah Ya verás Luego todo lo que he visto de derecha Primero, no sé qué Segundo, después Todo eso Ya verás Estoy seguro Eh ¿Qué? Te crees muy valiente, ¿verdad? Pues no lo eres Pero casi Casi que Mientras voy aquí Me voy a ir poniendo armadura Porque si pongo dificultad Pues van a aparecer bichos Y si aparecen bichos Pues que es que mejor Bueno Joder, tío Qué largo el puto camino Al menos estirarse esperando Voy a romper algo ¡Te rompo! Uy, casi Uy No me ha dado tiempo Ocho, choy Choy, choy, choy No, no, no Voy a hacer un trenecito ahí Venga, corre A ver Entonces le he dado a la palanca Pero Pero, pero Pero no entiendo A ver Habré abierto esta puerta Efectivamente He abierto esta puerta Pero no le he dado A ninguna palanca Bueno, venga Da igual Voy a ver aquí A ver Pero si esta es la 2 Retrasado Mental Pero la de la sala 3 La he abierto Vámonos ¿Qué es esto? Es que lo sabía Es que Lo Sabía Lo sabía Me cago en la puta Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Me veré Mis propios gameplays Cosa que suelo hacer Para ver si están bien y tal Pero bueno Me los veré Y me los apuntaré Y ya veremos Me cago en La puta Es que lo sabía Que iba a haber algo así Es que Bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis Like, comentar Y todas esas cosas Así que bueno Me despido Si tenza Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!